En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has derribado el muro de enemistad que nos separaba, Señor, ten piedad. Tú que extendiste tus brazos en la cruz para reconciliarnos a todos, Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra paz, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, muéstrate propicio con tu siervo, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios, y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron, «Huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto». Luego dijo el Señor a Moisés, «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día del mar, recobró su estado natural, de modo que los egipcios en su huida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio, pues, Israel, la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces, Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. «Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria». «Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria». Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo. «Los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano». «Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria». «Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra». «Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria». «Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor». «Santuario, Señor, que fundaron tus manos». «Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria». «Aleluya, aleluya, aleluya». «El que me ama guardará mi palabra», dice el Señor. «Y mi Padre lo amará y vendremos a él». «Aleluya, aleluya, aleluya». «El Señor esté con vosotros». Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. «En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba. «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» «Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos dijo «Estos son mi madre y mis hermanos». «El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?» «El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mi hermano y mi hermana». Es un evangelio en el que se contraponen, se comparan los vínculos carnales y los vínculos espirituales. Los vínculos carnales también son muy fuertes. Lo sabemos bien. ¿Qué no es capaz de hacer una madre por el hijo de sus entrañas? ¿Qué ha nacido de su propia sangre y carne? ¿Qué no somos capaces de hacer por los padres que nos han traído al mundo, por nuestros hermanos? Los vínculos también de la carne y de la sangre son muy fuertes. Hasta a veces incluso hasta llevarnos a actuar incorrectamente, porque a veces esos vínculos de la carne y de la sangre nos llevan a actuar injustamente. Eso es un riesgo. Por eso Jesús antepone los vínculos espirituales como superiores. Estar unidos en el querer de Dios. Cor unum et anima una. Estar unidos en el corazón de Dios. Unidos en la voluntad de Dios. Para quien todos conformamos una sola familia. Obviamente esto supone educar nuestra sensibilidad. En nuestra carnalidad, a veces quien no forma parte de nuestra familia lo percibimos como ajeno. Y sin embargo Dios lo entiende como hijo suyo. Por lo tanto, los vínculos espirituales son superiores a los vínculos carnales. En la historia de la Iglesia entendemos esto, por ejemplo, cuando Jesús nos dice quien no está dispuesto a dejar por mí, padre hermanos, no es digno de mí. Los vínculos espirituales son superiores a los vínculos carnales. Ahora bien, creo que deberíamos de subrayar especialmente al escuchar este Evangelio que no deben de vivirse en contraposición los vínculos carnales y los espirituales. No, no deben de vivirse. Hay que, lógicamente, estar vigilante y discernir para que eso no ocurra. Pero los vínculos carnales y los espirituales están llamados a formar una sola alianza. Y el mejor ejemplo es el de María. Porque la Virgen María, de la cual se dice que se había presentado en ese momento ante Jesús, la Virgen María, los vínculos carnales que tenía con Jesús no fueron un estorbo para que ella, lejos de frenar a su hijo en el momento que él iba a entregar la vida, lejos de tener un amor carnal, posesivo, en el que dijese que mi hijo no sufra, que mi hijo lo que sea, pero intentar apartarle a su hijo del camino de la cruz, lejos de tal cosa, esos vínculos todavía fueron superados por los vínculos de unión con su hijo, unión en Dios, unión en el plan salvífico de Dios. Y María, lejos de retener carnalmente a su hijo para que no sufriese, fue un ánimo para su hijo Jesús para dar su vida por la salvación de todos. En María vemos perfectamente que los vínculos carnales y los vínculos espirituales, cuando el hombre está perfectamente redimido, como es el caso de María, no se contraponen, sino que se integran. Y la maternidad de María todavía tiene su imagen plena en la maternidad espiritual de María hacia toda la humanidad. Por la Iglesia, que se siente solidaria con todos para que sea hogar abierto, acogedor, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por todos los que tienen responsabilidades en la sociedad, para que procuren la necesaria convivencia de todos los ciudadanos en el respeto y estima mutuos. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por los hijos abandonados por sus padres, por los ancianos, por los emigrantes, para que encuentren siempre en la Iglesia calor y acogida. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros grupos de amistad, para que tengamos siempre presentes en nuestras relaciones personales las palabras de Cristo. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, Señor Dios nuestro, tú has constituido a Jesucristo, pastor de tu Iglesia, apiádate de nosotros, reúnenos en tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O Dios que has llevado a la perfección del sacrificio único, los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria, beneficie a la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y Fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomás y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomás y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por las sendas, por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestra hermana Ana, a quien has llamado hoy de este mundo a tu presencia y a todos los difuntos que durmieron en la paz de Cristo cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San José y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Onem vitartes, onekin eta onengan zuria eta jangoiko ahal guztidun horri, Espiritu santuarekin batean ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, zein da zein da Jesucen familikoa, jangoikoaren borondatea bizidena, jangoikoaren borondatean bate egiten gera, sanagustien itza, jangoikoaren borondatea bat eginik egiaztatzen dugu. Jauna, imaiguzu, otoitzonetan egiten dan bezela, jangoikoaren borondatea gurea egitea. Gurea eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezela lurrean ere, emaiguzu gaur egunonetako ogila, barkatu gure zorrak, gukere gure sordunei barkatzen diegunez gero. Gaitzatzen talian erortzen bañanatera gaitza su gaitzetik. Libranos de todos los males, señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor. Hizo porcentos memorables, es bondadoso y compasivo, dio alimento a sus fieles. El Señor hizo porcentos memorables, es bondadoso y compasivo, dio alimento a sus fieles. El Señor hizo porcentaje y compasivo, dio alimento a sus fieles. El Señor hizo porcentaje y compasivo, dio alimento a sus fieles. El Señor hizo porcentaje y compasivo, dio alimento a sus fieles. Y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Glorificad a Dios con vuestra vida, con una vida santa. Podéis ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.